Hoy me levanté y la soledad me acompañaba Sentía que algo extraño me pasaba De pronto se me estaba yendo todo En la vida hay cosas buenas, en la vida hay cosas malas Y yo ya siento que no tengo amigos Muchos me han traicionado, la espalda me ha andado Ya no están conmigo Pero yo sigo fuerte Esta se la dedico a mi barrio, a lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora papá, tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Chama hoy me levanté con la soledad a mi lado Me le pegué y le pregunté que si mamá como la mamá Pues la carrera de la vida está conmigo un largo tramo Por eso es que no le temo, si hay que jugar no la jugamos Estamos, si hay que matarnos nos matamos Siempre de frente con la vida, con la muerte de la mano Estamos, coste lo que coste, pase lo que pase Si mentiras de verdad, tal y como sin distancia Que la vida y el éxito siempre me ha tocado bien fue Con la fe que tengo escrito, la mala o la buena sueca Con la lealtad que ofrece el que de verdad es de vera Los del barrio, los del cárcel, los que están en la nevera Yo sigo fuerte, esto se la dedico a mi barrio A lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora, papá Tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Yo no presumo, nunca resto, siempre sumo Asumo las consecuencias, pues resistible es parte de la resistencia Mi voz, mi letra, mis canciones y los pasos que camino Que darán para mis hijos como herencia Yo vine de algo que era nada y así mismo de la nada Vi cómo se convirtió en abundancia Los años son la experiencia, los temas son la vivencia Que he vivido, siempre es claro, nunca en baja ni dormío Solo fe, solo fe es lo que me mueve en esta vida Chorro de cabrones, pues nadie confío Viento, que sopla viento Y tiempo, que pase el tiempo Yo sigo vivo, gracias a Dios Pero yo sigo fuerte Esta se la dedico a mi barro A lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora, papá Tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no, hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte, yo sigo fuerte Muchos me han criticado, otros han estado conmigo Pero ahí arriba hay un Dios que todo lo ve Y me he dado cuenta quiénes son mis verdaderos amigos Mauro, vamos a darle música Que nosotros tenemos al mundo bailando Yo, mo' pa' J-Pro Cuba y Puerto Rico ¡Ladie! ¡Ladie!